Yeah, esto es Destroy, ya, las abandijas clan, me, ya, fuera de los cotidianos mixtape, yeah, Willow, explake, ja, ja Soy un puto ser sin alma, un ser sin corazón, levántame la palma y prende el micrófono, déjalo en on, mi son, y siente el fallo como bambilón Oír a este beat ya se ha vuelto una clase de adicción, ya se trastornan en una clase así de tentación Pa' ponerlo escoñetá, pa' ponerlo yo a sonar, y decirle fuck you, motherfucking sociedad Hacemos rap del añejo, del loco, del pesado, esto es condimentado, en el estudio bien mezclado Este desahogo sirve pa' decirte que no me he callado, que sigo junto a Willow, una maldición que no se ha acabado Que sigo junto a Willow pa' dejarte el cuello doblado, now Una vía de pasión en una mente desconocida, que lo único que provoca es matar vidas suicidas Enfriar calores corporales sin ningún pretexto, y destruir las torres que se cayeron por dentro Que de copa está pa' arriba lo que llaman corazón, y volvieron locos al cuerno que ya no siente amor Que ahora solo vive purgatorio atormentado, vagando sin rumbo en un mundo sin nadie a su lado Miles de maleficios medievales se llaman pregonar, los perros están ladrándose, acerca nuestro final Usa bandiga sin alma, solo quiere rapear, con su rap arte cuello en la tarima empieza a sonar La tarima empieza a sonar Si es que viene todo esconectado, porque me has escuchado, quedas a huevoneado Sin alma, yo vengo, vuelvo en la cría, haciendo real drift off, destroy uno, my son Y si te digo que, me toca meterle como no noventa, pa' que vacile como se oye, y así es como revienta Porque vi el masoquista, y se deja ya moldear, de una forma criminal, pa' cualquiera aniquilar Las abandijas son personas distintas, que se vacilan la pista, y hace una vaina bien de pinga Porque son se letra que, conforme a mi anonimato, muchos dicen que soy novato Pero mis líricas son para rato, y solo dejaré que, es que homie nos dice Un buen 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 caja, eso fue lo que yo hice, el señor de los caminos Ese es el que me bendicé, a checo tu iban hecho, así es como se dice, men Se hace bien fácil esos caminos, que son bien rocosos, que aunque no sean fáciles, yo me siento el más virtuoso Por llevar conmigo lo que en verdad yo necesito, un lápiz y un cuaderno en tu mente ya queda escrito Un dúo de seres sin almas se van acercando, tomando posesión de las mentes que van pasando Con un solo propósito estos seres van rapeando, asesinar payasos con los bombos ya marcando La caja de la muerte que circula en nuestras penas, el high-hat junto con el club desea ahogar nuestras penas Las abandijas clan, dejo fluir esos dolores con mi real hip hop Cerrando los ojos, oyendo lo que es de verdad, sacando a Dios del medio pa' toda esa falsedad Haciéndole entender a ese poco de habla paja, que mi combo está ready pa' todo y nadie lo para Destroy record en mi pecho, yo lo llevo con orgullo y represento Destroy record en mi pecho, yo lo llevo con orgullo y represento Si es que viene todo es bonito, porque me has escuchado, quedas a huevoneado Sin alman, yo vengo pues bien la creo, haciendo real hip hop Destroy, you know my son G Real leal, mixtape, LCK From the guarderí, baby Dante produce Seres sin almas, seres sin almas Ria hip hop, you know my son Yeah, yeah, blac blac Yeah, yeah, blac blac